Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine a Bordo en esta semana de nominación de premios Oscar. Yo soy Pit Manzur. Yo soy Romina Mondragon. Y yo soy Lalo Álvarez. Les recordamos antes de empezar que si son nuevos en este canal, por favor, suscríbanse, denle like, denle la campanita, todo eso que nos ayuda a seguir creando el contenido. Exactamente. Ahora hice un intro express porque dije, creo que este programa va a ser un poco express. Digo, hay mucho de qué hablar con toda la polémica que causaron algunas de las nominaciones a los premios Oscar, pero me aceleré un poco para empezar rápido lo bueno. Estuvo bien, estuvo bien. Yo digo que ya hay que arrancar. Vale. Antes que nada. Antes, antes, así. Sí, ya estoy listo a las vivas. Listo a las vivas. Gracias como siempre a MexOverseas por patrocinarnos las chelísticas. Hoy yo no estoy bebiendo y Romy tampoco, pero bueno, nos la tomaremos más al rato. ¿Tú sí estás bebiendo, Lalo? No, yo tampoco. Lalo tampoco porque hashtag fit. Hoy Lalo está de fit, pero eso no significa que no vayamos a beber al rato. Y por supuesto también gracias a nuestros amigos de Sopa Fans por alimentarnos en estos días en los que luego no tenemos ni tiempo para comer. Una buena Sopa Fans. Y están buenas. Exactamente, exactamente. Muy bien, pues hoy estamos grabando en jueves 25 de enero y pues las nominaciones fueron hace dos días, el martes. Nos despertamos tempranito, madrugamos, Lalo no. Yo creí que eran 7 y cuarto, entonces desde las 6.55 puse mi alarma y luego cuando voy y prendo la tele y prendo el YouTube, resulta que eran hasta las 7 y media. Yo así de no, Romy, duerme a 3.20 minutos, yo te despierto. Me dejó dormir. Y yo así literalmente tres minutos antes de que empezaran así. Pero pues sí, las pudimos ver. A ver, no venimos aquí a platicar como de nuestras predicciones porque vamos a tener como los últimos años un programa especial para ello. Pero sí venimos a platicar de aquellas categorías que causaron polémica. Exactamente, hubo muchas sorpresas, decepciones. ¿Quieres entrar primero a la lista? Sí, sí, empecemos. ¿Con cuál quieran empezar? Yo aquí tengo las principales, entonces creo que quiero empezar con algunas de las que extraño a ustedes por allá. Ok, va. Pues vamos a empezar con la mejor película animada. ¿Les parece? Sí, acá está. ¿Me recuerdas cuáles son? Las películas que llegaron a tener la nominación son El Chico y la Garza de Estudio Ghibli, Spider-Man Cruzando el Multiverso, Nimona de Netflix, Elemental de Disney, Disney y Robot Dreams, que esa no sé quién la vaya a distribuir. La distribuye Cine Caníbal. Ah, bueno, sí. Y ya anunciaron la fecha de estreno en México. El 29 de febrero llega aquí a Salas Mexicanas, así que sí la vamos a poder ver antes de los Oscars. Todas las demás, pues bueno, El Niño y la Garza ya está en cines, Spider-Man Across the Spider-Verse ya la tuvieron que haber visto en cines, y si no, ya está en HBO Max, que pronto se convertirá en Max. El perro. Ni Mona está en Netflix, Elemental está en Disney Plus, y pues bueno, ya les dijimos que... Solo nos falta... Nos falta Robot Dreams para que llegue al país. Exactamente. Robot Dreams, que... Creo que... Ah, nada más aquí quería mencionar que si bien recuerdan, Robot Dreams fue una de las favoritas que marcó Javier Ibarreche cuando vino aquí a nuestro episodio especial de fin de año. Exactamente. Fue una de sus top 3 del año, esta película. Sí. Yo ya vi el trailer y le tengo una fe durísima a la cinta. Creo que... O sea, digo, no es como que diga esta es la que va a ganar, no creo, pero sí tengo muchas ganas de verlo. Creo que lo principal por decir en esta categoría es... O sea, todos sentimos un gran alivio cuando no vimos a Wish ahí. Sí, 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 sí. A Wish y a Super Mario Bros. ¿Tú sentiste un alivio por no ver a Super Mario Bros.? Sí, claro. A ver, el hecho de que me haya gustado la película no significa que sea una buena película. Sí, ni que creamos que deba estar nominada. Pero ¿por qué no crees que es una buena película? Porque es una historia bastante, bastante básica, que no innova en nada en la forma de contarla, que tampoco es como que tenga una animación diferente como lo es la de Spider-Man o como lo es las tortugas ninja. Era como ir a la feria de tu pueblo y subirte a la oruguita. Está padrísimo. Te subes una o dos veces y ya después sigues contando. Pero no tiene nada sorprendente. Para mí sí, para mí sí. A ver, ¿qué le hace merecedora de una nominación a ver el Sosky? Yo sí creo que es una gran historia y una gran adaptación. Y creo que, o sea, la manera en cómo se va contando es muy buena. O sea, yo, a mí sí me gustó bastante. Y creo que, ok, no es una animación innovadora, estoy de acuerdo, es una animación normal. Igual que Elemental. Perdón, pero yo hubiera quitado Elemental y hubiera puesto a Mario. Bueno, fíjate que ninguna, o sea, una u otra no pasa nada. Pero por lo menos una u otra no pasa nada. Siento que Elemental tiene el elemento de la innovación en el CGI con la parte de los elementos. O sea, de cómo muestran a través de la animación el aire, el agua, el fuego. Sí, pero no es algo nuevo para Disney, ni es algo nuevo. Para Pixar no. No, y sí. O sea, a ver. Para Pixar. Lo que hace Pixar cada vez que obtiene una nueva o que van progresando en la forma de animar, es que primero lo prueban en un cortometraje. Y después lo aplican en su siguiente película y hasta, de cierta forma, hasta buscan una historia donde puedan explotar ese nuevo elemento, maldita sea. Es que está quedando perfecto. Sí, 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 es un gran juego de palabras. No está escrito, no está escrito. Ahora, yo no sé si sacaría, yo no sacaría Elemental, digo, no quiero que gane Elemental, obviamente. Pero tampoco sacaría Elemental para meter a Super Mario. Yo sí, yo sí. Y chance también, Las Tortugas Ninja. Además, ¿sabes qué? Estás diciendo, siento un gran alivio de que no haya estado Wish nominada. Y les voy a decir un spoiler. Romy no ha visto Wish. Ay, ¿ya de verdad es que es eso? Porque yo tampoco la he visto. Y porque Lalo tampoco la he visto. Yo creo que más bien se hubiera podido expandir esa categoría a seis películas. Porque creo que el espacio de Elemental y de Super Mario son películas muy parecidas. O sea, en cuestión de trascendencia. Que un poco, nada más un poco, lo que premia este tipo de cosas es la trascendencia de las películas. No, pero también ve, simplemente ve la taquilla. O sea, a Mario le fue muchísimo mejor. O sea, si nos vamos a ese punto, a Mario le fue muchísimo mejor que a Elemental. Sí. ¿Es que gane el premio este, mamador de los... Ajá, de los Golden Globes. Los Quirix's Choice, ¿no? Golden Globes. No, fue de los Golden. ¿De los Quirix's Globes? No, fue de los Golden Globes, el de Box Office y no sé qué cosas. Sí, fue de los Golden. Pero bueno, X. El punto, ustedes díganos de esta categoría. ¿Qué les pareció la categoría nada más? ¿Con quién están de acuerdo? ¿Si conmigo o con ellos? Por favor. Y bueno, también estamos dejando de lado Las Tortugas Ninja, que ahí sí es una animación súper innovadora y diferente. Pues creo que ahora faltaron slots para las nominaciones, ¿no? Exacto. Tuvimos muy buenas películas animadas este año. O sea, fuera de uno, tampoco he visto Johnny y Mona. Sí, hay que ver. Pero las otras tres creo que sí tenían que estar. Sí. Sí, o sea, yo hubiera sacado... O sea, yo hubiera hecho... Hubiera mentado el número de películas. Es que quise hacer un argumento, pero no. Simplemente hubiera agregado una más. Bueno. Perdónenme a Lalo, él no estaba bebiendo cerveza, pero se tomó unos shots hace rato. ¿Ah, sí? Hace como cinco días y le siguen haciendo efecto. Hace como cinco días. Sí, es un gran story time, amigos. Al cual no vamos a entrar a detalle porque... O comenten si quieren que entramos en detalle y entramos en detalle. Tienen que pasar cosas grandes para contar ese tipo de cosas. En el próximo live te va a contar esa historia. A ver, saquen otra categoría. Este, bueno, a ver, vas Lalin. Pues yo creo que podemos comentar de una vez mejor canción. Ándale. Que Barbie entra dos veces, dos de sus nominaciones de las ocho, son gracias a esta categoría. Que es I'm Just Ken. I'm Just Ken, igual va a ser mejor de Billie Eilish. No entró la de Dua Lipa. No entró la de Dua Lipa. Dua Lupe. No entró, este, hablando de Mario, no entró Pitches. No entró Pitches. Este, digo, a mí no me molesta. No, a mí tampoco. Comparada con las otras canciones, creo que no vas a meter Pitches. Y creo que la sorpresa de esto fue el que entrara la canción de Asesinos de la Luna. Sí. O sea, porque cuando piensas en ese tipo de películas, en la última categoría en las que las piensas, para premiar, es mejor canción original. Mejor score, sí. Mejor vestuario, sí. Todo lo que quieras. Pero dices, canción original, por lo general, no son, o sea, no son películas que a lo mejor como la saga de James Bond. Que sí pueden, que sí piensas en, ah, van a tener una canción. Claro, claro. Y esta nueva, yo creo que fue parte de la sorpresa de las nominaciones. Sí, sobre todo porque en las premiaciones pasadas, por lo menos en las últimas dos que sí vimos realmente. Y analizamos aquí. Y analizamos aquí, que fueron los Critics' Choice y los Golden Globes. No, o sea, no estaba ni esa, ni la de... Ni la de It Never Went Away de American Symphony. La de American Symphony. Este, ninguna de esas dos estaba. En su lugar estaba una de Rust y una de... Y la de Lenny Kravitz. De Rustin, perdón. Esa es la de Lenny Kravitz. Ah, esa es la de Lenny Kravitz, ok. Y una de... Ay, hasta Yorgos Lantimos le agradeció a... Sí. Este que es el All American Rockstar. Sí, sí, sí. First person. First person. Exacto. Y entonces, ninguna de esas dos canciones entraron aquí en las nominaciones de los Oscars. La verdad es que, pues, creo que yo estoy bastante ok con esta categoría. Esta categoría a mí no me hizo ruido, la verdad. Yo dije, van a estar las dos que digo, no, de eso no se trata del programa, pero son las dos que están más... Las dos que eran más probables están y en esas van a estar la pelea. Entonces, bueno, ya. Ya, en el próximo... En el próximo episodio daremos nuestras proyecciones. Digo, no, en el próximo, pero en el próximo, 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 que es cuando hablamos de esto. Vale, otra categoría más. A ver, yo traigo aquí... No, no, es que esta polémica es para el final. Ok. Toda esta polémica que traigo yo aquí es para el final. Échate una tú de las tuyas. Bueno, mejor película internacional, podemos platicar un poco. Tristemente, Totem no entró dentro de las nominadas. La verdad es que la categoría estaba muy... Estaba bien peleada. Muy perra, muy perra. A pesar de que una de las películas más fuertes del año, que es Anatomy of a Fall, no entró dentro de esta categoría. Exactamente. Que, bueno, fue la que ganó el Golden Globe, fue la que ganó el Critics' Choice. Y, desafortunadamente, no va a ganar el Oscar porque Francia aplicó un RRR. Exactamente. No mandó a Anatomy of a Fall como contendiente para esta categoría. Mandó la película The Taste of Things. Entonces, pues bueno, esa es la razón por la que Anatomy of a Fall no está compitiendo en Mejor Película Internacional. Que, ojo, sí está compitiendo para Mejor Película. Y muchas otras categorías. Pero no está ahí. Que si hubiera estado, se lo hubiera llevado. Exactamente. No hay duda. Entonces, hace un poco más interesante la contienda, yo creo. El hecho de que no esté. Sí. Creo que, digo, ya le da más oportunidad a otras que hemos visto últimamente de poder ganar. Y sí, como dices, lo hace más interesante porque se vuelve impredecible ya que no podemos partir. No hay una clara. Exacto. Y no podemos partir de las que ganaron o de la que ganó en los otros premios, ¿no? Como los Golden Globes y los Critics. Exacto. También aquí, pues nada más decir que sí entró la sociedad de la nieve. Correcto. Y que creo que, bueno, no voy a decir más porque no quiero especilear. Pero bueno, nada más para que sepan, entró The Zone of Interest de Reino Unido, la sociedad de la nieve de España. I.O. Capitano. Yo Capitano. ¿Eso? Yo Capitano. De Italia. De Italia. De Italia. Sala de profesor. Bueno, se llama Teachers. No me acuerdo, pero bueno, es de Alemania. Y Perfect Days de Japón, que justo Javi habló de esa película en el podcast. Que creo que... Ah, no. Sí, que esa es simplemente la vida de un señorcito y sus días. Ah, de un conserje. Sí, sí, sí. Es su vida diaria. Su vida diaria, que no hay como ni un clímax. Cierto, se estrena aquí en México el 18 de febrero o primero de febrero. Perfect Days. Perfect Days. Ahorita te digo. Bueno, ya tiene fecha de estreno aquí en México, en salas de cines mexicanas. Y pues, la neta, yo sí la espero mucho porque es como... Cuando la describió Javi en el programa, me acuerdo que lo primero que pensé fue... Esta puede ser mi tipo de película. Ay, creo que no se ha dicho... Me gustan este tipo de películas. Creo que no se ha dicho exactamente el día, pero va a llegar en febrero. X, sí, no pasa nada. Y este... De que llegue en febrero, llegue en febrero, porque no tiene de otra. Y pues, eso en cuestión de película internacional. Si quieren, nos pasamos a mejores efectos visuales. Ah, sí, que aquí el señor Pete Manzur nos tiene un insight de Oppenheimer. Así es. A ver, bueno, ya antes... Perfect Days es el 15 de febrero, este, su estreno. Bien. Y si estuvieron en el live pasado, que fue el jueves pasado, o bien, si ya vieron ese episodio donde hablamos de las nominaciones... Digo, de los premios de los Critics' Choice, teníamos ahí la duda de cómo era posible que Oppenheimer hubiese ganado el Critics' Choice a mejores efectos especiales y no estuviera nominado al Oscar por mejores efectos especiales. Y bueno, ahorita me dio un clavado al maravilloso mundo del internet. Y no encontré la razón en específico. O sea, no hay nadie que haya salido todavía de parte de la academia, específicamente del grupo de creadores de efectos especiales, a decir, esta es la razón por la que no nominamos a Oppenheimer. Pero todo indica a que es venganza política, porque Oppenheimer en sus créditos finales no acredita a prácticamente el 80% de las personas que trabajaron en los efectos especiales de la película. Hay una empresa cuyo nombre, híjole, ya no la traigo anotada, pero creo que era BCEG o una cosa así. Lo vamos a poner aquí abajo, o tal vez no, no sé. Pero bueno, esta empresa que se encargó de los efectos especiales pues mandó la lista de, oye, pues aquí están todas las personas que pues aunque sea hicieron algo en la cuestión de tus efectos especiales. Y pues yo no sé si fue decisión de Christopher Nolan, no sé si fue decisión de la persona que hace el rol de créditos o de quién, pero no están acreditadas estas personas. Entonces, por lo visto, y por cómo funcionan los Óscares, que hay estos clústeres, o sea, a ver, cómo funcionan los Óscares, los directores votan por directores, los productores por las producciones. Bueno, más bien todo el mundo vota por más ropa de película, pero actores por actores, maquillajes por maquillaje, VFX por VFX. Y entonces la industria o este círculo de creadores de efectos especiales al ver este desmadre dijeron, ah, ¿sabes qué? Pues ahora te chingues. Y es una lástima por Oppenheimer porque creo que puede ser de las grandes ganadoras de los Óscar. Y de haber tenido esa nominación, habría empatado a Titanic en mayor cantidad de nominaciones en los premios Óscar. O sea, ahorita está dentro de las más nominadas, pero sí, se queda ahí. Ajá, se quedó a uno. O sea, Titanic tuvo 14 nominaciones. Y Oppenheimer se queda en 13. Según, a no, sí, Titanic es la más. Sí. Es la más, sí, es verdad. Pero bueno, ya hablaremos de cuántos premios se va a llevar Oppenheimer, pero esa es la polémica en cuanto a los efectos especiales. Pues no me sorprendería, ¿eh? Sí. O sea, no me sorprendería que se fuera la razón, que obviamente nunca nadie la va a aceptar. Pero la verdad es que sí no veo ninguna otra razón o cuestión técnica por la cual no entraría Oppenheimer. Pero pues bueno, está interesante. Gracias por el dato. Gracias. Esos son datos útiles con Bitmap Sur. Y ya bueno, nada más para la gente que a lo mejor no sabe, pero las nominadas quedaron como The Creator, Guardianes of the Galaxy Vol. 3, Godzilla Minus One, Napoleón. Ah, claro. Y la primera nominación para la saga de Misión Imposible, porque está nominado para Mejor Efectos Visuales. Uf. Con Misión Imposible, perdón, Sentencia Mortal, parte 1. A mí me dio un chingo de gusto, Godzilla. Ya lo hemos comentado muchas veces, pero ya urge que dividan en Mejor CGI y Mejores Efectos Prácticos. Y de paso, Mejor Stunt. Sí. Cañón, es verdad. O sea, es una de las labores más complicadas, más riesgosos. ¿Cuántos Oscars ya tendría Tom Cruise si premieran Mejor Stunt? Probablemente unos... Sí. Imagínate, ¿no? 5 mil. Fácil. A ver, tendría el de estar colgado del Burj Khalifa. Burj Khalifa. Ajá. Sí, el árabe es el hotel. Luego, el del avión. El del avión. Luego... El de los 3 minutos bajo el agua. El de la escalada. El de la escalada. El de la escalada. El del helicóptero en Misión Imposible 6. El del helicóptero, sí. Y estaría por ganar su sexto ahora que saltó en moto. La moto. Uy, qué pido. Sí, sí, es cierto. Keanu Reeves también tendría dos. Sí, Keanu Reeves. Bueno, Jackie Chan también tendría varios. Sí, es verdad. Tal vez Machete por ahí tendría uno. Dani Trejo. Dani Trejo tendría ahí al lado de su taquería. Vamos a taquería en Los Ángeles. Pero bueno, sí, esperemos que en algún momento, aunque ya estemos más grandes, se haga así de... ¡Oh, ya se va a premiar eso! Nosotros hagamos... Que llegue ese premio. Que llegue ese premio. Y que dejen de premiar cosas. Digo, no es en los Oscars, pero cosas como box office. Sí. Muy bien, ¿qué más? Tenemos aquí mejor cortometraje de ficción. Normalmente estas son como las típicas categorías que todo el mundo es como... Sí, al 80% la gente le vale. La verdad es que hay cosas muy, muy, muy buenas y muy interesantes. Y pues bueno, este año entró Wes Anderson a la contienda con... Una maravillosa historia de Henry Sugar. Que protagoniza a Benedict Cumberbatch. Exacto. Y bueno, aquí yo... O sea, la razón por la que quería traerla a la mesa es porque... Espero que no se vuelva una tendencia. Digo, qué padre que grandes cineastas se pongan a hacer cortometrajes y que ahora ni siquiera tendríamos que verlos en cine, sino que los podemos ver en las plataformas de streaming. Pero qué chinga que... Que te toque competir. No, ajá. Y que no le des oportunidad a cineastas que van iniciando y que pues el presupuesto les alcanza apenas para hacer un cortometraje de ficción. Es como, güey, o sea, tú ya tienes todos los medios, tú ya eres un cineastro consagrado, tú ya puedes llegar con un guión y decirle a la productora, oye, qué pedo me fondeas. Yo aquí empeñé mi coche, vendí mi riñón para poder hacer este pinche cortometraje, para poder darme a conocer, para poder estar en un escaparate como este que me volteen a ver. Y que llegues tú y con toda la lana del mundo, ay, mira, me sobró tiempo de cuando estaba haciendo Asteroid City. Me hice esta mamada. O sea, aquí está. Ay, gracias por el Oscar. Eso lo odiaría. Muy cañón. Sí. Digo, va un poco de la mano con el hecho de que esta categoría, por lo general, es donde está el talento nuevo. Por lo general. Por lo general, porque no siempre pasa. Digo, pasó el año, pasó el antes pasado, que Alfonso Cuarón había producido. Exactamente. Pero bueno, quien dirigió... Sí, es diferente. Es diferente, porque es ok, un cineasta consagrado apadrinando a un cineasta en potencia. Claro. A una cineasta en potencia. Claro, claro. ¿Ustedes vieron? Es que se levantó a Berenjena y como que dijo, ay, sí, tengo mi cama. Y se fue a su cama. No. ¿Ustedes lo vieron? No. No lo hemos visto. O sea, sé que probablemente está muy bueno y qué chingón que esté bueno. Y pues, obviamente, si es el mejor de los nominados, no veo por qué tendría que ganar. Sí, no pasa nada. Pero no mames, no se metan en ese terreno. Sí. Te digo, lo bueno es que existen... No todos los grandes cineastas nos escuchan, solo algunos, los buenos, buenos. O sea, saludos a Scorsese, saludos a De Toro, a Spielberg. Gracias por escucharnos. Tarantinos. Tarantinos, sí. Y ya vámonos, vámonos con esa categoría que ya vi. Ok, aquí tenemos una categoría, creo que medio polémica, no tanto como otras, pero tenemos mejor guión adaptado. Está American Fiction, está Poor Things, Oppenheimer, The Zone of Interest y Barbie. Que obviamente, aquí la polémica está en la cuestión de Barbie. A ver, se había dicho que... Primero se había dicho que Barbie iba a estar nominada a mejor guión original. A mejor guión original, exacto. Y a la mera hora sí la nominaron en mejor guión adaptado, que es como tenía que ser. Es lo que es. Exactamente, porque el personaje está basado en algo que ya existe, que ya ha estado en medios audiovisuales y seguramente se debe ver por ahí historietas de Barbie. Ah, claro, por supuesto, hay muchísimos cómics. Ahí está. Muchísimos. Yo tenía uno y era muy bueno. Era un gran cómic. No, sí, creo que aquí como que la polémica está en que entró Barbie y no entró, por ejemplo, Killers of the Flower Moon. Exactamente. Y creo que esto sí es... Sí está cañón, ¿no? Digo, yo no leí... ¿Cuáles son las otras nominadas? American Fiction, Poor Things, Oppenheimer y The Sound of Interest. Ok. Aquí nos hace falta ver varias, pero a ver, vamos a platicar un poco sobre eso. Los dos pudimos... Los tres pudimos aquí ver Barbie y Killers of the Flower Moon y independientemente de la producción que haya detrás de ellos, es decir, independientemente de la distribución, de la dirección, del güey que fotografió, etcétera, etcétera, analizando el guión, el guión, Killers of the Flower Moon merecía estar más que Barbie. O sea, ¿quién merecía más estar ahí? ¿O a quién quitas? O sea, yo lo digo porque a mí se me hizo muchísimo mejor guión Killers of the Flower Moon. Es que creo que aquí lo que tiene Barbie es que le dio una dirección completamente diferente y una reivindicación, o sea, a el personaje que ya hemos visto y que ya conocemos de toda la vida. Entonces, creo que al final del día se basó en eso, pero hizo su propia esencia y lo hizo completamente diferente a lo que todos nos imaginamos. Antes de que saliera Margot Robbie a decir esto va a ser completamente diferente a lo que se imaginan, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí está el gran valor del guión de Barbie, que no es solamente agarrar una historia y contarla llevada al cine, sino cambiar por completo ese personaje y hacer que funcione, porque funcionó. Sí. A ver, y yo lo juzgo desde el punto de vista desde de dónde tuvieron que construir los guionistas al personaje y porque se le considera adaptado es por el hecho de que ya existían cosas de Barbie. Pero realmente el guión se construye prácticamente desde cero, o sea, simplemente partiendo del hecho de que es una muñeca de Mattel, punto. Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Poor Things, no sé American Fiction y no sé The Zone of Interest, pero por lo menos esas tres sí parten del hecho de que hay un libro y entonces adaptan el libro. Exacto. Pero ya hay una historia que tiene un inicio, un clímax y un final. Barbie no, no tenía nada de eso, no tenía ni inicio, clímax ni final y toda esta cuestión de los dos mundos, el mundo de los juguetes y el mundo real y todo eso, pues lo tuvieron que sacar de su mente los escritores. Sí. Entonces creo que ahí sí tiene valor y a mí no me disgusta que esté nominada. A mí tampoco. Sí, a mí tampoco en realidad, a mí no me disgusta. Alguien disgústele. Ya sé. Polémica. En la cuestión personal, a mí me gustó muchísimo más Killers and the Flags que Barbie. Por lo mismo, a mí me gustó más el guión de Killers and the Flags. Ah, o la película. De todo en general, pero ya siendo más específicos, el guión de Killers me gustó más que el de Barbie. Ok. Pero, o sea, por lo mismo que mencionan ustedes y por cosas que he visto de las últimas entrevistas que dio Margot Robbie acerca de Barbie, o sea, sí hicieron una chamba muy extensa y minuciosa para crear el guión de Barbie y se nota porque la película pegó muy bien, ¿no? Claro. Entonces, no me molesta que Barbie está ahí, yo creo que también lo tiene merecido, esta es otra categoría en la que yo hubiera expandido más bien la categoría porque siento que el guión de Killers and the Flags and the Flags and the Flags and the Flags sí se merecía estar ahí. Ok. Hablando de las que he visto, pero no estoy en contra de Barbie, yo creo que está muy bien merecido ahí, nada más, pues sí, la polémica se dio a partir de eso, sobre todo porque Barbie, como ya lo dijimos, fue una película que o te gustó o no te gustó, entonces como que no hubo en B-Twins. Sí, hay blanco y negro. Y obviamente los que no les gustó, sí, todo el mundo es como ¿por qué está Barbie? Exacto, pues sí. Pero bueno, a mí, a mí no me parece malo. Oigan, ¿no sienten que debería de haber una especie de sub-Oscar para los autores de los libros en los que están basados estos guiones cuando ganan un Oscar? Pedro aquí ya abriendo nuevas categorías de los Oscar. Un gato de justicia, digo, por ejemplo, en el caso de Barbie, pues no, pero en el caso de si ganara a Oppenheimer, pues al actor del libro de Prometeo Americano que está basado en Oppenheimer, pues güey, o sea, estás parado en mis hombros, ¿no? Yo creo que el reconocimiento llega en automático en la cuestión de que cualquiera de estos guiones gana y la venta de libros aumenta. Se dispara. Sí. Ahí está el reconocimiento, pero sí entiendo lo de la subcategoría. Pero es que también luego hay, o sea, hay películas que están simplemente ligeramente basadas en un libro y que cambia la historia por completo. O sea, no necesariamente significa que el libro sea bueno, es simplemente que una idea que había en ese libro es lo suficientemente buena como para poderla desarrollar más visualmente. Pero bueno, aún así debería haber cierto reconocimiento, un premiecito así de rebote para estas personas. Pues dinero, ¿no? No, una estatua. ¿Hay Oscars de los libros? No. Pues premio Nobel de literatura. pero eso es una mamada. O sea, eso son a trayectorias, no es como el mejor libro del año. Pero por supuesto que hay, por supuesto, simplemente Pulitzer. Ah, el Pulitzer, claro. O sea, sí hay solamente que no estamos... Nadie se entera. Claro que sí, la gente se entera. Tú no te enteras. Menos gente. No, si yo no me entero, nadie se entera. Sí, exacto, así está. Nadie se entera, la madre. Muy bien, pues vamos ya con la gran polémica de estas nominaciones de los premios Oscar. Y aquí tengo todas las categorías, no las voy a mencionar por separado, sino es, o sea, todo es de putazo, porque a ver, tenemos las sorpresas de que están nominados a mejor actor de reparto y mejor actriz secundaria respectivamente, no sé por qué se llaman diferentes de las categorías aquí en esta lista, pero bueno, a mejor actor y actriz de reparto, Ryan Gosling y América Ferreira, ambos por Barbie. Y no están nominados Margot Robbie y Greta Gerwig a mejor actriz y mejor dirección respectivamente. ¿Es una injusticia como dijo Ryan Gosling? A ver, número uno, no manches, o sea, el Ryan Gosling, el hecho de que haya subido eso, para mí se me hace una mamada. Para mí fue como de, me va a llegar la presión, ya la estoy viendo, o sea, yo soy Ryan Gosling, veo todo eso y digo, me voy a empezar a chingar, déjenme subir algo rápido para librarme de esto, bye. Justo lo estábamos, para mí fue un poco eso, para mí fue un poco eso. Justo lo estábamos hablando Pedro y yo y es como, ha pasado mil veces, o sea, esto no es como algo, algo nuevo o algo diferente, ¿sabes? es como, ¿por qué sales a dar una declaración? No sé, se me hace, se me hizo una mamada a mí, pero hablando específicamente de si es injusto o no, para mí no lo veo así. no es injusto, ¿no? A ver, para mí se me hizo más injusto que tanto a Margot Robbie como a todo el cast y en general la película de Babylon haya sido ignorada un año antes que ahorita estemos peleando por la nominación a Margot Robbie en este papel. Genuinamente la actuación de Margot Robbie en Babylon es muy superior. Es muchísimo más superior que en Barbie, por favor. Sí, por favor. A ver, yo les pregunto, hay de los 20 actores que están nominados este año, o sea, en las cuatro categorías que premian Mejor Actor y Actriz, dos, es decir, el 10% de esos actores fueron dirigidos por Greta Gerwig. Exacto, eso es lo que yo dije que por eso, por eso, en la categoría, hablando específicamente de dirección y de Greta Gerwig, a ver, ya dejamos claro que Margot, pues la neta, lo hiciste muy bien, pero no. Lo hiciste muy bien, felicidades, pero no. Qué lástima, pero adiós. Exacto, pero Greta Gerwig justamente, o sea, Barbie fue de las películas, o sea, ¿sabemos todo lo que causó? Lo sabemos. Sabemos todo ese rol y ese papel que cayó sobre los hombros de Greta. Correcto. Y justamente creo que aquí lo más importante es recalcar que sus, o sea, dos de sus actores están nominados y eso es 100%, bueno, no 100%, pero es 50% de un trabajo de Greta. Sí, exacto, completamente. realmente, ahí es donde yo digo, uy, híjole, o sea, yo se hubiera metido La dirección también abarca muchas cosas más, pero este es un punto que hay que... Este es un punto importante, un punto, además de una película que tiene ocho nominaciones. ¿Me pueden repetir los de mejor dirección entonces? Christopher Nolan, Martin Scorsese, Jonathan Glaser, La zona de interés, Yorgos Lantimos y Justine Triet. Justine Triet de Anatomy of Fol. La neta es que no hay ninguno que... Es que no hay ninguno al que saques. No, no, no. No puedes sacar a ninguno de esos. Ninguno, a ninguno. Este, o sea, creo que sí, yo también apoyo este punto de que si tienes a dos de los actores nominados es porque hiciste algo muy bien, aparte de todo el fenómeno de la película. Yo creo que Greta sí se merecía estar ahí, sí. Pero Greta ya ha estado, como que sería su primera vez. Sí. Ya estuvo por Mujercitas y ya estuvo por Lady Bird. Lady Bird. Entonces... Pero bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y más cosas son más cosas, pero... No sé. Y otras cosas son otras cosas. Exactamente. Pero sí se lo merece, sí se lo merece, pero no pasó, ni modo, sorry, o sea, ¿sabes? Es como, no sé, ganó Koda, mejor película. Lo que Romy quiso decir es ya, te la pelas Greta, vaya. Sí, ni modo, o sea, y también, a ver, le tocó competir contra grandes figuras también. Sí, no que sean figuras muy conocidas como el caso de Justin Triett, pero no son conocidas en el mundo de... como del... ¿Cómo se dice? Del blockbuster, ¿sabes? Exacto. De Hollywood, convencional. Pero son grandísimos directores. No, y al final del día también, Justin, o sea, es como... Anatomy of a Fall ha tenido muchísimas nominaciones, tiene muchas nominaciones y en categorías muy importantes. muchísimas. Entonces, el hecho de que esté, o sea, está increíble y de que la hayan considerado cuando en las otras premiaciones no se la había considerado, es maravilloso. Entonces, pues creo que a veces toca... a veces Dios da, Dios quita. Exacto. A veces la academia da, a veces la academia quita. Exacto. ¿Tú qué opinas? Pero justo. Sí hubo un balance. A mí no me podría importar menos porque siento que ninguna de las dos realmente está en la contienda por ganar. Entonces, sí, o sea, es un hombre para rellenar la lista al final. Ya yéndonos más así, exacto, más a fondo. Pero al final del día, a ver, el tener, el tener nominaciones. Te suma y three-time Oscar-nominated director y three-time Oscar-nominated actress. Claro. está cool. Pues, pobres ustedes. Ya, a lo que sigue. Literalmente, Pedro fue el que sacó del tema. Y yo digo, a ver, amigos, que a lo mejor estén un poco enojados con la cuestión de la no nominación de Greta. A todos los que estén enojados por esto. Greta ya no tiene nada que probarle al mundo. O sea, Greta es y seguirá siendo una gran directora que sí nos trajo grandes películas que rompió un poco esquemas con Ahora con Barbie. Ya no le debe nada a nadie. O sea, una nominación más, una nominación menos, un premio más, un premio menos. O sea, es como si quisiéramos hacer menos a Leonardo DiCaprio porque a quién sabe cuántas veces ha perdido el Oscar. ¿Sabes? Sabemos que es un gran director, un gran actor y ya. Mismo caso con Greta. ¿Por cierto, ahora no estuvo nominado? Eso también, justo a ese punto iba. O sea, creo que también... Y viene un poco de la mano. O sea, no necesitan probarle nada a nadie. Ya sabemos de su grandeza que no les moleste una simple nominación de algo en lo que muchas veces pagan por estar ahí y no es... pero qué perro coraje. No ha estado nominado, ¿verdad? En Aitonia, seguro. Ah, Yolatonia. sí estuvo en Yolatonia. Seguro. Digo, no me acuerdo, pero estoy 100% segura que debió de haber estado nominado. Pero bueno, esa es mi forma un poco de ver las cosas como... O sea, y también relájense un poco. Sí. No se relajen, sigan, quédemelo todo. Muy bien. Dejan una revolución. Creo que nada más rápido, o sea, tendríamos que hablar un poco de las grandes olvidadas de la noche, porque creo que también... De la noche, de los premios, porque creo que también es importante. Yo ya adelantándome. ¿Cuál es? Número uno, Leonardo DiCaprio, pues no estuvo. Se quedó bien olvidada. Se quedó bien olvidado. Este, bueno, Mario no tuvo ni una sola nominación, se quedó bien olvidada. Priscila, nada. Este, que creo que también era una como de las... O sea, es que estuvo en varios festivales ya nominada en algunas categorías. Exacto. Y no nada más en uno, o sea, estuvo en varios, ha tenido un buen de nominaciones en... Y no tuvo ni una sola nominación. No tuvo ni una sola. En Salt Burn, nada. Y Salt Burn, o sea, sí había estado figurando bastante en toda la temporada de premios. Y no hubo absolutamente nada para Salt Burn. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál otra? Este, la de All of Us Strangers tampoco figuró en absolutamente nada. Este, y pues bueno, esas son como las películas que pues no lograron entrar y no tuvieron nada. Estaba como repasando para ver a alguien de los olvidados, pero no me viene a la mente nadie ahorita. Sí, ¿no? Pues bueno, creo que son, o sea, es lo que son los que dijimos, ¿no? Ok. Bueno, pues recuerden la ceremonia de los premios Oscar es el 10 de marzo. La van a poder ver a través de HBO Max en streaming y seguramente a través, si tienen tele abierta a través de TV Azteca y creo que a través de TNT, si no mal recuerdo, TNT, sí. TNT también. Muy bien, bueno, eso es cable. Eso es cable. Y pues bueno, vámonos rápido a las noticias que hay que comentar en este día. Tengo un par que creo que están interesantes. Venga. Sí estamos grabando video, ¿verdad, Bruno? Sí. Perfecto. La principal. ¡Viene el elenco de Dundos a México! Así es. Viene Timothee, Chalamet y Zendéa. Sí, sí, te adelantaste, pero muy bien, muy bien. Viene el elenco de Dundos y viene Denny Villeneuve. Denny Villeneuve. Va a venir a tocar tierras mexicanas y pues bueno, creo que vamos a estar por ahí. Esperemos. Esperemos que podamos codearnos con las celebridades. Ya lo veremos. Gracias a TikTok, la verdad es que esta noticia ya la teníamos desde hace una semana, pero ya se hizo oficial, entonces ya la podemos comentar. Exactamente. Y pues la verdad es que qué cool que vaya a haber así un súper evento para el estreno de Dundos. Pongan a Sanjuitas Tadeo de cabeza adentro del horno de microondas para que podamos estar ahí y tener participación. Y también pongan a otro santo de su preferencia para que acá en mis ojos pueda estar en algún junket por ahí y esperemos. No lo sé, no lo sabemos. Por eso digo que ustedes pongan el santo. Con que sea, estar ahí cerca, poder ver a Timothée Charmander, a Sandalia, como diría Alfred de B-Channel, seremos más que felices. Exactamente. Y pues bueno, la otra noticia es que la producción de la biopic de Michael Jackson sigue avanzando y se anunció que Coleman Domingo va a hacer el papel de su papá que se llama Joe Jackson. Joe Jackson, que fue quien era su manager de los Jackson 5. El responsable de los Jackson 5. Exactamente. Coleman Domingo está nominado, ¿verdad? Coleman Domingo está nominado por Rustin. Y pues bueno, Joe Jackson fue el que le robó la infancia a Michael Jackson. Es la razón por la que Michael siempre tuvo issues. Y lo acabamos de ver como villano en el color púrpura que nos invitaron nuestros amigos, bueno, nos invitó Sam que a su vez lo invitó Penguin Random House que a su vez hizo colaboración con Warner Bros. Las adaptaciones de Mean Girls. El chiste es que estuvimos ahí para ver el color púrpura esta nueva versión y pues bueno, Coleman Domingo va a ser el papi de Michael. Bastante bien. La neta es que lo hace muy bien en el color púrpura. ¿Será mejor que Luisito Rey? Uy, sí, eh. Tienes razón. Esa va a ser su gran competencia. Vencer al personaje de Luisito Rey en Luis Miguel es uno de los papás más odiados en este momento. Exacto. Estaría bueno luego hacer un recap de los papás más odiados, ¿no? Sí. O sea, Luisito Rey, el papá de Matila. Ah, es verdad. ¿Qué otro papá es así? Es que Dani y también acerca, hablando acerca de Coleman Domingo, se rumora que suena su nombre para sustituir a Jonathan Majors como Kang en el MCU. Háganlo ya. O sea, ya sabemos la neta el MCU, pero... Eso diría Pedro. A quien quieran. ¿Qué cosa? A quien quieran. ¿Háganlo ya? ¡Háganlo ya! ¡Háganlo ya! Sí, a quien quieran. La verdad es que ahí este... O sea, Kang es un personaje muy fácil de solucionar, entonces tampoco se quiebre la cabeza, amigo. Ya. Continúen con su vida. Y listo. Bueno, la última noticia también es que ya Nemito del Toro va a empezar grabaciones de Frankenstein. Subió una foto donde sale él con Oscar Isaac, con... Andrew Garfield ya no va a estar. Andrew Garfield no va a estar. Va a ser sustituido por Jacob Elordi. A mí a gol. Que por lo que entiendo es en el papel del monstruo de Frankenstein. Del monstruo. Ajá, del monstruo de Frankenstein. Y Oscar Isaac es quien es el... El doctor. El doctor. Y también está... ¿Se llama Charlie... ¿Charlie Day o...? No sé. No me acuerdo. Es... Tywin Lannister en Game of Thrones. Ok. Charles Dance tiene razón, Bruno. Gracias. Charles Dance. Carlos Baila. Y uno de mis actores favoritos, Christoph Waltz. Es que... ¿Va a ser villano? Y va... No sé. No sé. No sé, pero va a estar. Y con eso estamos muy contentos. Entonces, mucho éxito a Memito del Toro. Y en teoría la película se estrena por ahí del final del 2025. Va a ser de Netflix, aunque seguramente también la van a soltar al cine y vamos a querer que esté en los premios y demás. Hay que salir a Memito del Toro. ¡Mepito! Su carita. Demasiado. Apenas ayer o antier me estaba aventando en YouTube una plática que subieron a YouTube porque me la aventan y qué pendejo. Una plática entre Memo entre Guillermo del Toro y Bradley Cooper respecto a Maestro. Y entonces es una entrevista que le está haciendo Guillermo del Toro a Bradley Cooper para que hable acerca del behind the scenes de Maestro. vale muchísimo la pena. Veanla, dura como 40 minutos pero es una joya la entrevista porque además ahí Bradley Cooper le dice a Guillermo del Toro te aprendí muchísimo cuando me dirigiste en Nightmare Rally y muchas de esas cosas las apliqué y por lo visto Guillermo del Toro fue como una especie de consultor de Bradley Cooper. O sea que Bradley Cooper le hablaba así de repente y le decía oye es que estamos aquí en el rodaje y se me ocurrió esta transición. Te voy a mandar ahorita el footage y dime cómo ves no sé qué. Ya Guillermo del Toro lo asesoraba y le decía no, sí, esto, aquello y está cañón porque o sea hay un momento en el que Bradley Cooper le dice no, es que güey tú eres así de las mejores personas que hay en esta Sí, o sea hablando de de Memito del Toro como persona. O sea, ahí oh, oh, oh a Guillermo del Toro ¿Qué? Ah, ahí me encantó porque Romy ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? ¿Hiciste un movimiento extraño? No Lo puedes ver en la repetición Los que están en Spotify no lo vieron Lo pueden ver porque hay video en Spotify Pero hizo un movimiento un poco that's what she did Or he ¿Qué te pasa? Aquí no aquí no discriminamos Aquí cualquiera le puede entrar Pero bueno, o sea el chiste es que que lo hizo muy muy enfáticamente Bradley Cooper y nos da mucho gusto que 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 toda la industria cinematográfica Ahora tengo esa imagen en mi cabeza Ay, tú decidiste ponerla en acción ¡Qué horrible! Muy bien Pues bueno, ya ya tenemos que ir cerrando nuestro nuestro podcast ¿Algo que quieran comentar de lo que han visto en estos últimos días? No a nuestros amigos que nos escuchan o nos ven de Ciudad de México sobre todo por favor aprovechen enormemente la oportunidad que va a haber de ver por ejemplo en Cineteca Nacional Poor Things este o sea todas las películas que van a llegar a de premios aprovechar el restreno también aprovechar el restreno de Oppenheimer en IMAX si nadie si alguien se la perdió en IMAX ahora es su momento sí muy pronto nuestros amigos de Cine Caníbal ya como decíamos en un principio van a traer Robot Dreams y por lo visto va a estar muy buena entonces ahorita no hay excusa para decir es que no hay nada que ver en el cine hay un chorro que ver ahorita de verdad hay muchísimo que ver y ya si se digo creo que no está nominada en mejor película internacional pero Fallen Leaf ya está en movie y también vale mucho la pena y ya amigos suscríbanse ¿tú tus impresiones de Anatomy of a Fall? ah bueno yo ya pude ver Anatomy of a Fall acá Pete y Rumi no la han podido ver yo solo les voy a decir que ha sido una fácil top 3 en la vida de las películas de crimen que he visto o sea está buenísima está muy buena Anatomy of a Fall Sandra Huller hace una cosa bárbara pero si la van a ver acuérdense de mí la actuación del niño es de verdad yo creo que top y del perro ay también el perro no el perro es una cosa bárbara es como el burrito de Banshee Sofini sharing Jenny lo bueno es que ahorita bueno en esta película digo esto no es spoiler pero no hay final triste no que con Jenny así es bueno saberlo si no va a pasar nada pero no se preocupe bueno si aprovechen vayan al cine hay mucho que ver en esta época también hay muchas de las películas nominadas que están en en streaming en Netflix y que van a y que van a estrenar antes de las premiaciones y de verdad que cuando ves las películas antes de los premios te da una experiencia completamente diferente exacto por ejemplo cuando gana Koda pues avientan todo y rompen cosas y dicen como es posible que esta mamada haya ganado mejor película es que deberían verlo deberían verlo cuando eso pasa me pongo muy intenso o cuando gana Parasite celebras a lo grande porque creías que le iban a dar el premio a una mamada como 1917 y al final si gana Parasite y te pones muy feliz que fuertes declaraciones es que 1917 o sea que bueno que ganó mejor fotografía pero todo lo demás y pues bueno nos vemos la semana que sigue déjenos sus comentarios para otro episodio normal todo febrero serán episodios normales tal vez hasta la no si hasta marzo va a ser el especial de los Oscar el especial de los Oscar y bueno chance en febrero vamos a tener por ahí una invitada especial diferente alguien que no precisamente habla de cine como tal en sus redes sociales pero hay ahí una una colaboración que estamos como afinando y que va a estar cool va a estar cool ya verán ya verán si déjenos sus comentarios para ustedes que fue la sorpresa cuáles fueron las grandes olvidadas para ustedes y si están a favor de que Margot Robbie y Greta Grey estén o no estén nominadas y también acuérdense de Super Mario Bros si ustedes si hubieran nominado Super Mario Bros a Mejor Película Animada así como Romy o la hubieran descartado así como Lalo y como yo bueno éxito bye amigos gracias gracias por sintonizarnos una vez más porque hasta el final solo por los anuncios pero así no se vieron a ganar como 10 centavos cada vez ahí les va un chiste el perrito está triste no ¿cuál es el chiste? no, no sé ¿querías que yo contara el chiste? sí no, pues avísame 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 no, no ah, no cuando me dicen así cuéntame un chiste se me olvidan todos bueno adiós amigos próximo episodio lo empezamos con el chiste de perro ah, ¿puedo contar el de peperro? sí ese ya me lo aprendí de tanto que lo cuenta este imagínate que va así una una persona paseando una persona muy fina pasando su dálmata en plena calle de Mazarik que es como la quinta avenida de Nueva York pero en la Ciudad de México y entonces pues pasa así un cuapeño pasa un vago y le dice no manches cardal te rayaron a tu perro y le dice así es la raza sí qué culera la gente qué culera gran chiste muy bien así nos vamos gran chiste chau gracias 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 gracias